y bueno mis panas sean bienvenidos a un vídeo más espero que se encuentren muy bien y bueno pues el día de hoy vamos a ver las posibles soluciones para cuando nos envían un audio de whatsapp pero no lo podemos escuchar no se escucha no suena y es que a ver muchísimas veces podemos llegar a tener ese error y bueno pues el día de hoy te voy a dar algunos tips o soluciones que tú podrás implementar en tu dispositivo para solucionar este error y bueno con el primero sería el subir el volumen ya sé que es bastante básico pero a lo mejor con muchas cosas que tenemos dentro de la cabeza se nos llega a olvidar que tenemos el teléfono sin volumen y nos podemos asustar así que lo primero que vamos a hacer es subir el audio y si no te funciona esto vamos con el siguiente lo segundo vamos a verificar que en nuestro dispositivo esté la opción de silencio desactivada para que el audio nos pueda ir en el caso de los iphone en el botón de helado de los botones de subir y bajar volumen por arriba lo podemos desactivar las tercera opción que vamos a tener es muy importante checar la protector o la mica de cristal que vamos a tener dentro de nuestro dispositivo ya que muchísimas veces como almacenan bastante suciedad esto puede obstruir el paso del sonido en nuestro dispositivo pero ahora bien en dado caso de que estos métodos no te estén funcionando vamos a ir a ver otra solución muchísimo más interesante pero antes déjame recordarte que te puedes suscribir a este canal también te estaré dejando aquí abajo en la descripción el canal de iphone para que vayas y te suscribas al igual te estaré dejando el programa que vamos a necesitar en dado caso de que esto no nos funcione y sea un problema del sistema operativo con iphone fix poco en el modo estándar lo vamos a poder solucionar ya que este programa nos va a ayudar a solucionar muchísimos errores dentro del sistema operativo de nuestro iphone una vez que nosotros instalamos y ejecutamos iphone fix poco lo que vamos a realizar es conectarnos y nos va a detectar que iphone es y la última versión del sistema operativo y aquí es muy importante ya que va a empezar a descargar el sistema operativo de nuestro dispositivo y una vez que termina esto va a depender muchísimo de la velocidad de tu internet y una vez que empieza a realizar el proceso es muy importante y es muy bueno ya que este programa lo hace sin pérdida de datos ya sea tus contactos tus aplicaciones tus mensajes o archivos importantes que tú tengas almacenados dentro de tu equipo todos van a estar conservándose y todos van a estar ahí no no corres el riesgo de que se te vayan a borrar todos tus dispositivos pero ya sabes que si este vídeo te ha gustado me puedes regalar un like un comentario y bueno esto ha sido todo por este vídeo espero te haya gustado y nos vemos hasta el próximo vídeo